Música Al empezar un retrato estoy más bien sin mirar el rostro estoy más bien dibujando la conformación craneal del individuo porque esto es lo más trascendental de la persona porque cada individuo desde que nace hasta que muere es una misma persona, no cambia y esto hay que encontrar en el retrato cuáles son esas características permanentes del individuo en este hueso de una forma específica según su grupo humano al que pertenezca que tiene características propias hago ya la parte del... empiezo a hacer la expresión de la carne, de la carne viva y en este transcurso yo mismo me transformo porque primero es un trabajo de una expresión de mi parte terrible en que voy mirando el rostro y puedo ir adivinando a través de sus gestos desde su infancia hasta la posible muerte recoger todos los rasgos característicos de este personaje Queen Cruz Queen Cruz ¡Gracias! Da la impresión de una catedral y entonces el rostro le ha ido creciendo como una torre y es así que es él y no es alto solamente es la cosa que está dentro de él la capacidad musical que tiene que le hace crecer como una torre como una catedral ¡Gracias! ¡Gracias! Este hombre me llena tanto de su saber de su saber espiritual de sus manos que es un verdadero prodigio es un hombre que me conmueve hasta las lágrimas Ya digo, es un hombre que me conmueve hasta las lágrimas y por eso le admiro ¡Gracias!